hola gente y bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de Ghost Recon Wildland bueno esta vez me propuesto hacer alguna misión pequeña y quería ir hasta aquí al centro de comunicaciones vamos a ver que nos presenta nos vamos en este coche que estaba ya un poquito tocado que he estado conduciendo un poco para ver qué podía hacer mira esto qué es esto estamos en un pueblo Bolivia un pueblito de Bolivia vamos a intentar hacer esta misión me la llevo mal con los árboles estas curvitas así vamos a pasar por aquí creo que no me vieron y aquí a la izquierda me gusta es como me arrapa pero este coche ya lo tengo bastante dañado siento mucho lo del volumen ahora se escuchará un poco mejor creo yo bueno gente espero que os guste esta serie que estoy trayendo son de verdad que tiene buenos gráficos le falta un poco de cosas al juego la forma de conducción bueno le falta bastante pero el juego no se centra en la conducción pero si que hubiese mejorado algunas cosas espero que la mejoren todavía estará el tiempo de irle metiendo parches para solucionar el problema todo no se me ha quedado el tiempo no se me ha quemado el tractor señor bueno falta poco para llegar uy perdón no mandé para la montaña bueno vamos a seguir conduciendo una vez que llegue pues volvemos con el gameplay pero últimamente estoy conduciendo mejor es decirlo y es chocar creo que es aquí creo que es aquí voy a aparcar aquí perfectamente ok vamos a ver que es lo que conseguimos aquí de momento vamos a esperar un poco con el drone uuuh puedo ver a otro objetivo uuuh el frecuotirador y por aquí seguramente hay más uuuh y ya van 5 hay otro hay otro 10 vistos esto me parece que ya yo lo hice con mis amigos yo a veces juego con Tito Nacho y Top Funny Moments bueno yo creo que esos uuuh uno más vale como podemos llegar a ese francotirador de manera sigilo no se si podríamos vamos a intentarlo vamos a intentarlo puede ser eh que debe ser mis compañeros se quedaron abajo este no lo veo yo por aquí pueden subir? uuuh aquí me quedé no me digas puede subir? ok puede subir esto hay sitios que no se para que me hacen poder subir si no pues no no hay más a ver está allí míralo si pudiese yo darle no se si tengo el silenciado a ver ok y lo tengo apuntadito solo que el árbol solo que el árbol a ver uno dos y muévete 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 ha muerto uno ok y se cayó parece que no hemos alertado a nadie aquí caí 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 me estoy cayendo oh lo mía es que ahora me quedo atrapado aquí ya habrá visto ese no te muevas que te van a ver ajá echaditos a ver hay otro allí míralo este está más lejos este está a 148 bien ha muerto uno vuelve antes de que te vean a mí me gustaría mandar a los míos hasta aquella zona hasta allí ahí están los tres están aquí conmigo sí están cerca están cerca veo un narco donde la entrada del campamento sí hay muchos hay muchos hay muchos a ver si este lo puede matar así uy los hemos alertado nos hemos alertado esta no esta mierda es el enemigo cúbranse mierda el lugar teniente se escapa o sea hay un lugar teniente ha muerto uno este muerto ya no hay lugar teniente no lo maté ni hold ni co uy ha subido uno disparate a esos hijos de puta ah no bueno el tío se nos escapó pero bueno Míralo. Asómate. Voy arriba. De todas maneras, una muy buena posición esta. Está el rifle francotirador aquí. Toma. Objetivo abatido. ¿Quién me hizo? ¿Qué están estos cabrones? Ahí les van las coordenadas, cabrones. Toma. 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 Uy, uy. Vamos con la pistola, con la otra. Con la otra. Uy. ¿Lo habéis visto? Me he quedado. Se ha puesto solo la mano. Dejen de ver putas películas. No están salvando el mundo. Fuiste. Toma. Ha muerto uno. Yo creo que ya no quedan más. ¿Cómo vais los demás? Desplegando dron. Yo creo que ya no quedan más. Está un helicóptero ahí, que lo vamos a robar ahora. Yo creo que ya no hay más. Vamos. Vamos, vamos, vamos. A ver si hay algo por aquí. En el mapa no dice nada, pero... Solo por si acaso. Vámonos. Vamos. Quiero coger el helicóptero. Vamos, vamos. Tomar posiciones. Pues aquí hay armamentos. Vamos a cargar las balas. Y está aquí abajo. ¿Algo para marcar? ¿Habéis escuchado? ¡Ah! Aquí están presos estos. Míralo. Vamos, fuera. Venga. Ok. Aquí hay una iglesia. Bueno, ha sido una pequeña misión. Está rota la iglesia. ¡Ey! ¿Dónde doy la misa? A ver. Voy a dar la misa y ya no puedo. No hay que ir aquí arriba. Vaya, por dios. Bueno, vámonos. Vámonos. Vámonos en el helicóptero. Vámonos. 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 Y nos vamos a ir en el helicóptero. Centro de comunicaciones. Vale, ya piloto yo. a ver, vamos a a ver es que no quiero buscar ninguna principal vamos a esta, a ver, que dice ametralladora, instalaciones, dos ametralladores dos ametralladoras vamos a intentarlo ya estoy, vamos vamos, queda uno, queda uno vamos ok, dos kilómetros la verdad que el juego es bastante bueno lleva mucha táctica y yo no tengo mucha paciencia para lo que es el, y tengo que aprender lo que es el sigilo cabecea mucho este dicho sube, sube, sube estas son bases enemigas que no han visto de hecho pero no hicieron nada y es aquí donde vamos así que vamos a intentar aterrizar cerca cerca cerca, pero sin que sin que sea tan traumático casi, casi que perfecto venga ok hemos llegado se ve actividad enemiga si, si, si por aquí hay un arco justo donde el montón de neumáticos vamos a ver donde estamos uno ahí esto debe estar lleno de bichos esto debe estar lleno de bichos pero sin embargo veo un segundo objetivo sin embargo veo pocos pero si hay, mira ahí objetivo en el tejado en el tejado y hay otro no otro y otro objetivo marcado está cerca de unos civiles francotiradores oye, un matón del cártel allí donde el montón de neumáticos hay muchos, ¿eh? habrá que tener mucho cuidado estos dos son los más próximos veo un arco cerca del contenedor muy bueno vamos a intentar me gustaría acabar con los francotiradores voy a empezar a disparar es que ese parece que es un espía le dimos a la camioneta ¿está muerto o no? ha dicho podéis respirar tranquilo pero yo creo que se fue yo creo que no lo maté creo que no lo maté pero voy a intentar llegar hasta allí voy a intentar ser sigiloso pero va a ser difícil va a ser muy difícil porque hay francotiradores aquí creo que están solo estos dos sería súper sencillo dime que estás listo y le disparamos a ti ok uno, dos, ahí parece que hemos fallado estoy herido ¿quién me disparó? vamos a lanzar un drone a ver, a ver a ver, ¿cómo están? a ver, están aquí escondidos van a lanzar otro drone dios mío casi me matan son muy inteligentes mira y arriba hay dos y el que estaba aquí arriba ya no está ¿qué quieres que hagamos? matarle vamos ¿dónde está? enemigo abatido vamos a ponerle un lanzo a granada primera vez en toda la partida que tengo ahora a ver a ver a ver vale ha muerto uno venga es que se ven muchos ¿eh? ¿cómo hay tantos? que yo no había visto ¿qué hay ahí? bueno, ese es un civil vale que hay otro lo bueno lo bueno es que ya no detectan el drone o algo ¿qué chingados esperas? aparte de la madre con todo vamos a enseñarles ¿quién manda? ¡disparen! ese no lo había detectado yo no están marcados aquí hay un quinto objetivo vamos vale hay uno los prisioneros ¡hey! objetivo abatido son los prisioneros allí ya sabemos dónde están estos puleros vamos acercándonos saben que estamos aquí no sé que no los veo no, sean un civil ¿vamos? no, sean un civil ¿qué chingados? no, sean un civil y sin un civil no, sean un civil ¿qué chingados? pero los Estoy cerca de esto, cojo más granada, venga, sí, voy a liberar a estos, voy a liberar a estos, si puedo, sí. ¿Qué? ¿Solo una? Vaya por dios. ¿Hay más? Venga, ya es historia. Creo que ya. Eh, todo despejado. Sí, sí. Hey. Ok. No ha habido muchos, pero hay otro prisionero. ¿Dónde está el otro prisionero? Veo un puntito verde, pero creo que es esta, ¿no? Es esta, ok. Y entonces... Este está marcado. Se ve que este ya lo hice antes. Y le dará la puntería para matar a sus enemigos. Bueno. Bueno, señores. Pensé que este no lo había hecho. Esto se me parece mucho a Seven Days to Die. Sí, sí, sí. Te voy a dejar en paz. Bueno, gente. He intentado hacer una misión nueva, diferente, pero ya lo había hecho. Y aquí, pues nada. Creo que vamos a empezar a... ¿Pero qué me falta? ¿Pollito este? ¿Llegar a este? Ah, ese jefe. Parece que habrá que hacer estas misiones. Vamos a caer el helicóptero y nos vamos. Vamos a por el helicóptero que está recto. Venga. Bueno, señores. Yo me voy despidiendo. Mmm... Ya habéis visto cómo es el juego. Es bastante chulo. A mí me gusta mucho. Y... Y bueno. Espero que te guste la... La serie. Voy a intentar... Este juego se juega mejor en grupo. Voy a intentar jugar más con... Con Top Funny Moments. Y con... Y con titular hecho. Por eso lo estoy haciendo las misiones principales. Porque las quiero hacer con ellos. Aquí está el helicóptero. Venga. Vámonos. Buenas, gente. Uy. Pensé que podía saltar esto. Gente. Lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado. Dale un like si te haya gustado. Cualquier comentario puedes hacerlo. Y comparte lo que es importante. Ok. Nos vamos en el helicóptero. Uy. ¿Lo puedo conducir o no? Sí. Y bueno. Lo dejo hasta aquí, gente. Espero que lo hayas disfrutado. Y... Hasta la próxima. Chao, gente. Me voy volando. Un Ranger, un Marine, un SEAL y una de las fuerzas especiales están sentados alrededor de una hoguera. Vamos allá. El Ranger empieza a alardear sobre lo fuerte que es para variar. Sois unos blandos. Yo he saltado en paracaídas tras las líneas enemigas. He caminado 80 kilómetros en una noche y he matado a 12 terroristas con mis manos. El Marine contesta. El Marine contesta. Eso no es nada. Yo he saltado en una playa de noche. He marchado durante 100 kilómetros sin descanso. Y he matado a 15 terroristas con mis manos. ¿Los Marines saben hablar? Ni de coña. Y el SEAL dice. Sois unos mierdas. Nadé 110 kilómetros desde un submarino. Llegué a una playa. Marché durante 130 kilómetros sin descanso. Y estrangulé a todo un campamento de terroristas con mis manos. El SEAL les mira a todas con una estúpida sonrisa y se dirige al de operaciones especiales. ¿Supera eso? Este no es digna de responder. Solamente sacude la cabeza y continúa removiendo las brasas de la ojera con la polla. Chiste malo. Chao.